¿Qué es lo que se puede ofrecer en esta nueva temporada? Después continuamos en Concepción, el fin de semana siguiente, el Festival del Fundismo, también luego el 21 de los 6 de las primeras flores, el 28 de la naturaleza, el 4 de febrero el Campo de Coneta, en febrero también continuamos con todo lo que tiene que ver con el carnaval, con corzos, íbamos al bañado, el 11, el Festival del Puesto, y el 18 de ese encierro, de todo lo que tiene que ver en vez de festivales, en Guilla Pima con el carnaval tradicional, que es un festival muy bonito, lo que queremos hacer con participación de muchas comparsas de diferentes lugares, con mucho apoyo de todos los festivales, de la Secretaría de Cultura de la provincia, como así también de diferentes intendentes, y de los presidentes, por supuesto, de Guadalajara, de la gestión que iniciamos. Obviamente esto es la invitación no solo para la gente de la localidad, del departamento, sino que para toda la provincia. La idea por eso es que nos va a estar discutiendo en la página del turismo de la provincia, vamos a estar discutiendo lo que más podamos por todos los medios, para que el señorita nos pasa, y por qué no ver que está acá, que está tan cerca de Capayán, que pueda venirse a disfrutar tanto de un día del camping de Concepción, que hemos estado trabajando toda esta semana, renovándolo, poniendo mejores condiciones, también del camping de Nueva Coneta, estamos empezando a trabajar aquí. Por ejemplo, las instalaciones, la verdad, estaban bastante abandonadas, poniendo en funcionamiento, digamos, toda la área turística, toda la área cultural, también el área deportiva, que me corresponde para armar actividades con los niños, en los lugares más olvidados, y eso es lo que me interesa, trabajar con los niños en las plazas, poder armar esos veranitos culturales, que tengan ellos la posibilidad de realmente tener un camping de semana diferente. Secretaria, muchísimas gracias. Muchísimas gracias.